¿Alguna vez te preguntaste quién carajo lee los manuales? Yo, Manuel Launam, el lector de manuales. Relajate, manito. Inhalá, exhalá. Inhalá, exhalá. Hola. Perdón, no sabía que estaban acá. No saben lo contento que estoy. Esta es mi cara de contento. Realicé la compra del año. Samsung S7 Edge. Mientras esta manito está acá navegando por este manual, la otra se está relajando porque en breve va a tocar esta joyita. Esta joyita que es resistente al agua y al polvo y que te permite acomodar y organizar tus aplicaciones como a vos más te guste. Este celular nació para mi mano y esta mano nació para los celulares y para los manuales. La velocidad que tiene para pasar de página de la 1 a la 8, de la 2 a la 14, de la 15 a la 24, de la 32 a la 81, de la 81 a la 92, de la 92 a la 103. Tranquilo, Manuel. Tranquilo, Manuel. Soy Manuel Launam, el lector de manuales, y sinceramente no sé qué me fascina más, si acariciar esta belleza o devorarme su manualcito. Odio los diminutivitos. Y recordá, lo esencial es invisible a los ojos, como el wifi o como mi belleza. ¿La ves? Y ahora, te dije, es invisible.